Las desventuras del joven Werder de Johann Wolfgang von Goethe Presentación He reunido con cautela todo lo que he podido acerca del sufrido Werder, y aquí se los ofrezco, pues sé que me lo agradecerán. No podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter, ni dejarán de liberar algunas lágrimas por su triste suerte. Y tú, alma sensible y piadosa, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos. Si el destino o tus errores no te permiten tener cerca un amigo, que este libro pueda suplir su ausencia. Libro primero ¿Cuánto me alegro de haber marchado? ¿Qué es, amigo mío, el corazón del hombre? ¿Dejarte cuando tanto te amaba, cuando era tu inseparable y hallarme bien? Sé que me perdonas. ¿No estaban preparadas por el destino esas otras amistades para atormentar mi corazón? Pobre Leonor. Pero no fue mi culpa. Podía pensar que, mientras las graciosas travesuras de su hermana me divertían, se encendía en su pecho tan terrible pasión. Sin embargo, ¿soy inocente del todo? ¿No fomenté y entretuve sus sentimientos? ¿No me complacía en sus naturalísimos arranques que nos hacían reír a menudo por poco dignos de risa que fueran? ¿No he sido? ¿Pero qué es el hombre para quejarse de sí? Quiero y te lo prometo, amigo mío, enmendar mi falta. No volveré, como hasta ahora, a exprimir las heces de las amarguras del destino. Voy a gozar de lo actual y lo pasado como si no existiera. En verdad tienes mucha razón, querido amigo. Los hombres sentirán menos sus trastornos. Dios sabrá por qué lo hizo así, de no ocupar su imaginación con tanta frecuencia y con tal esmero en recordar los males pasados, en vez de en hacer soportable lo presente. Te ruego, digas a mi madre que no olvido sus encargos y que en breve te hablaré de ellos. He visto a mi tía, esa mujer que goza de tan mala reputación en casa y está muy lejos de merecerme mal concepto. Es vivaracha y apasionada, tal vez, pero de estupendo corazón. Le expliqué todo lo relacionado con la retención de la parte de herencia de mi madre y ella me externó las razones que tenía para actuar así. Me dijo las condiciones por las que estaba dispuesta a entregarme no solo lo que se le pide, sino más. En fin, por hoy no me extenderé en este tema. Dile a mi madre que todo estará bien. Estoy convencido de que la negligencia y las discusiones producen en este mundo más daños y trastornos que la malicia y la maldad. Por lo menos, éstas no abundan tanto. Estoy aquí en la gloria. La soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a las emociones fuertes, y la estación del momento, en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto, es un ramillete de flores. Le dan a uno ganas de volverse abejorro o mariposa para sumergirse en el mar de perfume y respirar el aromático alimento. La ciudad en sí es desagradable, pero en sus cercanías, en cambio, la naturaleza hace gala y ostentación de bellezas inefables. Esto fue lo que movió al difunto conde de Eme a plantar un jardín en uno de estos soteros que con gran variedad forman los valles más deliciosos. El jardín es muy sencillo y, en cuanto se entra en él, se nota que no se trazó por una mano de hábil jardinero, sino por un corazón sensible que quería deleitarse. Mucho he llorado al recordarle en las ruinas de un pabellón que era su retiro predilecto y que también se ha hecho el mío. Pronto será el dueño del jardín. Estoy aquí desde hace pocos días y el jardinero siempre se muestra muy atento y afectuoso conmigo. No lo perderá. 10 de mayo Semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, priva en mi espíritu una gran serenidad. Estoy solo y gozo y me regocijo de vivir en estos sitios creados para almas como yo. Me siento tan feliz, amigo mío, estoy tan absorto en el sentimiento de una plácida vida, que hasta mi talento resiente su efecto. Mi pincel y mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el mejor rasgo, y, no obstante, jamás me he sentido tan gran pintor como hoy. Cuando los vapores de mi querido valle suben hasta mí y me rodean, y el sol en la cima lanza sus abrazadores rayos sobre las puntas del bosque oscuro e impenetrable, y tan solo algún dardo de fuego puede penetrar en el santuario, tendido cerca de la cascada del arroyo, sobre el menudo y espeso césped, descubro otras mil hierbas desconocidas. Cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto mundo que vive y se desliza entre las plantas, ese hormigueo de seres, de gusanos e insectos, de especies tan diversas de formas y colores, siento la presencia del todopoderoso que nos creó a su imagen y el hálito del amor divino que nos sostiene flotando en un océano de eternas delicias. Oh amigo, cuando ante mis ojos aparece lo infinito sintiendo el mundo reposar a mi alrededor y tengo en mi corazón el cielo, como la imagen de una mujer querida, dando un gran suspiro, exclamo. Ah, si pudieras expresar, estampar con un soplo sobre el papel lo que vive en ti con vida tan poderosa y tan ardiente, si tu obra pudiera reflejar tu alma como esta es el espejo de un Dios infinito. Pero, ay querido amigo, me pierdo, me extravío y sucumbo bajo la imponente majestuosidad de esta visión. 12 de Mayo No sé si por estos lugares se pasean hechiceros, espíritus o si un delirio del cielo llena mi pecho, porque todo lo que me rodea me parece un paraíso. A la entrada de la ciudad hay una fuente, una fuente a la que me encuentro adherido como por encanto, igual que Melusina y sus hermanas. A la falda de una pequeña colina se puede ver una bóveda, se bajan veinte escalones y se ve saltar el agua más pura y transparente de los peñascos de mármol. La pequeña pared que forma su recinto, los árboles que te echan con su sombra la frescura del lugar, todo esto tiene un no sé qué atractivo y desconsolador al mismo tiempo. Y no pasa un día que deje de descansar ahí una hora. Las mozas vienen a buscar agua, ocupación inocente y pacífica, que no desdeñaban en otros tiempos las hijas de los reyes. Cuando ahí estoy sentado recuerdo una vida patriarcal. Rememoro que nuestros antepasados, a la vera de la fuente, creaban sus relaciones, que ahí era donde iban a hablarles de amor, que alrededor de las claras fuentes revoloteaban y jugueteaban incesantes mil genios bienhechores. Oh, si hay alguien incapaz de sentir aquí lo que yo siento, es que no ha probado el placer de la suave frescura de una fuente después de una larga jornada por un camino árido y vacío, bajo los ardientes rayos de un sol que queman. 13 de mayo Pregunta si debes mandarme los libros. En nombre del cielo, mi buen amigo, te suplico que no permitas que se acerquen a mí. No quiero ya ser guiado, animado, inflamado. Este corazón ya arde bastante por sí mismo. Lo que más necesito son cantos que me adormezcan, que me arrullen y en mi homero rebosan. ¿Cuántas veces he tenido que calmar mi sangre, lista a enardecerse e inflamarse? No es posible que hayas visto algo tan desigual, tan inquieto como este corazón, pero tengo necesidad de decírtelo a ti, mi amigo, que has sufrido tantas veces al verme pasar, a menudo de una negra preocupación a una loca extravagancia, de una dulce melancolía al ardor de una pasión. Así gobierno a mi pobre corazón como trataría un niño. Le dejo pasar todos sus caprichos. No vayas a repetirlo, que hay quienes harían un crimen de esto. 15 de mayo Las buenas gentes de la localidad me van conociendo y me quieren, sobre todo los niños. Al principio, cuando me acercaba a ellos y les hacía algunas preguntas con cariño, imaginaban que quería burlarme y me contestaban con brusquedad, casi brutalmente. No me enojaba por eso, pero no dejé de sentir vivamente la verdad de una observación, que antes había hecho, que ciertas personas de alta sociedad se apartaban de sus inferiores, como si el acercarse a ellos o dejar que se les acercaran debiera robarles la dignidad. Y algunos casquivanos o majaderos se divierten y complacen en fingir familiaridad con el vulgo para hacerles sentir después su desprecio de manera asertiva. Sé que no todos somos iguales, ni podemos serlos, pero sostengo que quien se crea obligado a alejarse de lo que se llama el pueblo para mantenerlo respetado, no vale más que el cobarde que se oculta del enemigo por miedo a que se le venza. Al venir uno de estos días a la fuente, encontré ahí a una jovencita que, luego de haber llenado su cántaro, lo había puesto en la escalera y veíase a todos lados para ver si encontraba a alguna compañera que le ayudara a subirlo a su cabeza. Bajé las escaleras y le dije a los ojos, ¿Quiere ayuda, señorita? Se puso más encarnada que la grana y solo atinó a decir, ¡Oh, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Dejémonos de cumplidos! repliqué. La chica arregló su rodete sobre la cabeza, le puse el recipiente, y muy agradecida subió las escaleras de la fuente. 17 de mayo Conozco mucha gente, pero no tengo compañeros. No sé qué atractivo pueda haber en mi trato con los hombres. Muchos me muestran afecto y hasta se complacen con mi amistad, pero veo siempre con pena que nuestros caminos difieren y no tardo en alejarme. Si me preguntas cómo son las personas de este país, diré que iguales a todas. El género humano es una cosa tan monótona. Casi todos trabajan la mayor parte del tiempo para vivir y su poco tiempo libre les pesa de tal modo que buscan con ahínco el medio de usarlo en algo. Oh, destino del hombre. Sin embargo, estas personas son bien intencionadas. A veces me olvido de mí y acudo a gozar con ellos los extraños placeres que a los mortales se conceden. Ya me siente en una mesa bien provista en la que reinan cordialidad y alegría. Ya demos un paseo en coche o improvisemos algún baile. Cuando se presenta la ocasión propicia, sin preparativos de ningún tipo, esto me produce los mejores efectos. Solo que entonces es necesario olvidar y no recordar que hay en mí una gran cantidad de facultades latentes que me veo obligado a ocultar con el mayor cuidado. Ah, esto me oprime el corazón en alto grado y sin embargo, no tener comprensión es nuestro destino. Ah, ¿por qué no existe ya la amiga de mis años mozos? ¿O por qué llegué a conocerla? Debería decirme, ¿estás loco? Buscas lo que no hallarás nunca. Pero la verdad es que he tenido esta amiga que ha sentido latir ese corazón, que he conocido esa alma grande en cuya presencia me parecía ser más de lo que era, porque era todo lo que podía ser. Santo Dios, ¿Había entonces una sola facultad de mi alma que estuviera ociosa? ¿No podía desentrañar con ella esa grande sensibilidad con que mi corazón abraza la naturaleza entera? ¿No era nuestro trato un cambio continuo de las sensaciones más delicadas, de los rasgos más expresivos, del espíritu más refinado, cuyas modificaciones todas, hasta en la impertinencia, llevaban marcado el sello del genio? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, era mayor que yo y se me anticipó al sepulcro. Jamás la olvidaré, jamás olvidaré su juicio recto y firme, y menos aún su divina indulgencia. Hace algunos días encontré al joven U.V. Sus facciones son francas y simpáticas. Precisamente recién salió de la universidad y si no se cree un sabio, está convencido al menos de que destaca su conocimiento del de los demás. Le he probado en diferentes materias y contesta bien. En una palabra, no carece de instrucción. Cuando supo que dibujaba mucho y que conocía el griego fenómeno en este lugar, no me dejó un momento. Me dio a conocer toda su erudición, desde Batox hasta Wood, desde Piles hasta Winkleman. Me aseguró que había leído toda la primera parte de la teoría de Sulzer y que tenía un manuscrito de Heine sobre el estudio del arte antiguo. Lo felicité por ello y seguí adelante. Otro buen hombre que conozco es el mayordomo del príncipe, sujeto franco y honesto. Se dice que es una gloria verle en medio de sus nueve hijos. Parece que su hija mayor llama la atención más particularmente. Me ha dicho que vaya a verlo y pienso ir un día de estos. Vive en un pabellón o lugar de casa del príncipe a legua y media de aquí. Tras la muerte de su mujer, obtuvo permiso para ir a vivir allá, pues el bullicio y la vida citadina y sobre todo la vista de su hogar sólo aumentaban su dolor. En cambio, en mis excursiones he hallado algunas caricaturas, entes muy empalagosos, cuyo trato y sus agasajos no soporto. Adiós. Esta es una carta escrita exclusivamente para ti. No es más que una historia. 22 de mayo La vida humana se reduce a un sueño. Esto es lo que muchos han creído y tal idea no deja de perseguirme. Cuando me detengo a pensar en los estrechos límites en que están circunscritas las facultades activas e intelectuales del hombre, cuando veo acabarse todos sus esfuerzos por satisfacer algunas necesidades que no tienen más intención que prolongar la desgraciada vida, que toda nuestra confianza o tranquilidad sobre ciertos puntos de la ciencia es sólo una resignación fundada sobre quimeras y ensueños y producida por esta ilusión que cubre las paredes de nuestra prisión con pinturas diversas y perspectivas de luz, todo esto me deja mudo, amigo Guillermo. Me reconcentro y encuentro en mi ser todo un mundo, pero un mundo fantástico creado por presentimientos, por deseos sombríos en el que no se haya ninguna acción viva. Todo nada, todo flota ante mí, cubierto de una espesa nube y yo me adentro en ese caos de ensueños con una sonrisa en la cara. Pedagogos, maestros, todos acuerdan que los niños no saben lo que quieren pero que también nosotros, niños grandes, damos traspíes por este mundo sin saber de dónde procedemos o a dónde nos dirigimos. Lo mismo que los pequeños, obramos sin intención, igual que los niños nos dejamos llevar por golosinas de diferentes tipos o por el castigo. Esto es lo que nadie quiere creer ni convenir en ello y según yo es, sin embargo, una cosa evidente. En fin, concedo gustoso, porque sé lo que vas a contestar, que los venturosos sean aquellos que, como niños, viven al día, llevan su muñeca de un lugar a otro, la visten, le quitan la ropa, pasan y repasan respetuosos delante del cajón donde mamá tiene las golosinas y que cuando saborean alguna lo hacen ansiosos y a gritos piden más. Pues bien, sí, hay criaturas afortunadas, venturosos también los que bautizan con un nombre pomposo o un título imponente sus futiles ocupaciones e incluso sus mismas pasiones para presentarlas al género humano como obras gigantescas, emprendidas para traerle mayor prosperidad o para salvarle. Por mi parte, repito, buen provecho tengan tanto ellos como los que quieran o puedan creer como ellos, pero el que en su humildad reconoce lo inútil de todas esas vanidades, el que ve al hombre acomodado a arreglar su jardín como un paraíso y al mismo tiempo ve pasar a un desgraciado jornalero encorvado bajo el peso de una carga abrumadora, sin desanimarse y que ambos en fin muestran el mismo interés en contemplar siquiera un minuto más la luz del sol, ese está tranquilo, crea su universo en sí mismo y se considera feliz sólo por ser hombre. Por limitado que sea su poder, abriga siempre en su corazón el sentimiento y sabe que puede dejar esta cárcel cuando así lo disponga. 26 de mayo Tú conoces hace mucho tiempo mi modo de arreglarme, sabes cómo me gusta alistar una cabaña en un sitio aislado donde puede vivir con gran simplicidad, pues bien, sabrás que he encontrado en este lugar un rinconcito seductor, como a una legua de la ciudad, se tiende una campiña llamada Walheim, situado en la cima de una colina la vista del pueblo es muy pintoresca, al subir el camino que lleva a él se ve todo el valle con una sola mirada, una mujer buena y servicial, ágil para su edad, tiene ahí una taberna o expendio de bebidas y se sirve café, vino y cerveza, lo que llama la atención son dos tilos soberbios de ramas abundantes que dan sombra a la plazuela de la igual cuyo recinto lo cierran casas, pajares y corrales, con dificultad se encontraría en otra parte un sitio más propicio para mis gustos, me hago traer una mesita y una silla, tomo mi café y leo mi homero, la primera vez que la casualidad me llevó a este sitio era una tarde magnífica, encontré el lugar solo porque todo el vecindario estaba en el campo y solo vi a un niño como de cuatro años que sentado en el suelo sostenía en sus piernas a otro niño de meses sentado también al que pegaba a su pecho con los brazos a pesar de la vivacidad que brillaba en sus ojos negros estaba muy quieto esta vista me encantó me senté sobre un arado frente a ello tomé mis lápices y empecé a dibujar este cuadro fraternal con indescriptible placer agregué un seto la puerta de una granja una rueda rota de carro y algunos otros aperos de labranza mezclados entre sí con poca claridad después de una hora encontré que había hecho un dibujo bien entendido un cuadro muy interesante sin haberlo pensado ni haber puesto nada de mi parte esto me confirmó en mi propósito de no atenerme más que a la naturaleza misma porque ella sola es la que tiene riquezas inagotables y la que forma los verdaderos y grandes artistas mucho puede decirse a favor de las reglas y preceptos del arte y más o menos lo mismo que puede decirse para alabar las leyes sociales un hombre que se conforma y atiene a ellas con rigor no produce nunca nada carente de sentido o positivamente malo lo mismo que aquel que se conduce con arreglo a las leyes y a lo que exigen las conveniencias sociales no será nunca un mal vecino ni un insigne malvado pero tampoco producirá nada notable porque sin importar lo que se diga toda regla todo precepto es una especie de traba que sofocará el sentimiento real de la naturaleza hará estélil el verdadero genio y le quitará su verdadera expresión me dirás que tiene esto mucha fuerza pues bien yo te diré que lo que hace la regla es podar las ramas chuponas impedir que crezcan y se expandan escucha una comparación sucede con esto como con el amor un joven con el corazón virgen y sensible se apasiona por una joven amable y bonita pasa todo el tiempo junto a ella prodiga su fortuna hace uso de todas sus capacidades para probarle en todo momento que es suyo del todo sin la menor reserva y es aquí que se cruza un inoportuno revestido con el carácter de un ministerio público con su traje oficial y le dice caballerito amar es de hombres ama pues pero ama como un hombre arregla tus horas del día consagra unas al estudio al trabajo y otras a tu ídolo haz un cálculo preciso de tus rentas de cuánto será lo superfluo que te quede después de haber cubierto todo lo necesario no te prohíbo le hagas algunos regalos pero raras veces y en épocas mismas como el día de su santo si nuestro joven se conforma con seguir las indicaciones del entrometido llegará a ser personaje muy útil y yo sería el primero en aconsejar a todo príncipe que lo colocara en algún ministerio pero en lo que respecta a su amor pronto habría huido y no digo menos de su talento si era artista oh amigos míos por qué desbordan tan rara vez sus olas impetuosas sus almas deslumbradas esto se debe a que en las dos orillas habita gente grave y reflexiva cuyas quintas y casas de descanso sus cuadros de tulipanes y sus huertos se veían inundados arruinados destruidos y estos producen personajes con un gran cuidado de construir diques y presas de hacer sangrías al torrente para que el peligro constante desaparezca 27 de mayo como acabas de ver me he dejado llevar por el entusiasmo por la declamación por las comparaciones y he olvidado completamente el concluir lo que había empezado a decir de los niños absorto en esta meditación sentimental sobre la pintura de la que en mi carta de ayer no he dado sino algunas partes sin orden ni hilación te diré que estuve más de dos horas sentado sobre el arado al atardecer llegó una mujer joven con una cesta en el brazo se dirige presurosa a los dos niños que no se habían movido de aquel lugar y grita desde lejos Felipe eres buen muchacho al pasar me saluda y yo correspondo me levanto me acerco y le pregunto si es la madre de los niños me responde que sí y da al grande la mitad de un bollo levanta al pequeño en brazos y lo acaricia y besa como sólo una madre puede hacerlo confié a Felipe esta criatura me dice y he ido a la ciudad con el mayor a comprar pan azúcar y una tartera de barro vi en efecto todas esas cosas en la cesta cuya tapa se había caído quiero hacer esta noche una papilla para mi Juanito el pequeño mi hijo mayor que es muy travieso rompió ayer la tartera mientras peleaba con Felipe por rebanar lo que había quedado pegado a ella le dije que tendría gusto de ver al mayor y apenas terminó de responder que se había quedado atrás y andaba corriendo por el valle juntando los gansos cuando el chicuelo se presentó brincando y con una ramita de avellano en la mano que dio a su hermano yo seguí hablando con la mujer y me enteré que era hija del maestro de escuela y que su esposo estaba en Suiza lugar al que había ido a recoger la herencia de un primo han querido engañarle me dijo y no contestaban a sus cartas de modo que ha ido allá a ver por sí mismo qué sucede con tal que no haya sucedido una desgracia porque ya hace tiempo que no sé de él tuve pena en separarme de esta mujer le di unos céntimos a cada uno de sus hijos y algunos más a ella para que comprara un bollo al más pequeño cuando fuera a la ciudad y nos separamos te lo repito amigo cuando siento agitarse a mi espíritu con violencia la vista de una criatura basta para calmar su malestar recorre el círculo estrecho de su pacífica vida en un feliz abandono vive sin ocuparse más que en allegar lo necesario para vivir en el día ve caer las hojas y no deduce nada más que el invierno se acerca desde ese día voy a menudo a casa de esta buena mujer los niños han acostumbrado a verme y nunca tomo el café sin que deje de darle su terrón de azúcar y al anochecer parto con ellos mis tostadas y mi leche cuajada el domingo les doy unas monedas y si no estoy a la hora del oficio divino la tabernera tiene la orden de dárselas son muy confiados me cuentan mil historias y nada me gusta más que ver sus pequeñas pasiones y la simplicidad de sus celos y envidias cuando se reúnen alrededor de mí otros niños del pueblo me ha costado trabajo tranquilizar a la madre que temía mucho incomodar al señor según sus palabras 30 de mayo lo que te contaba sobre la pintura puede decirse también de la poesía solo se trata de reconocer primero lo que es bello en verdad y después atreverse a expresarlo con franqueza esto en efecto es decir mucho en pocas palabras yo he sido hoy testigo de una escena que bien contada daría materia para romper el idilio más hermoso del mundo pero que hacen aquí poesía escena e idilio es necesario trabajar siempre según las reglas del arte sin violarlas ni romper sus trabas para participar de un efecto natural si detrás de esta introducción esperas algo grandioso y sublime te equivocas un poco el que ha producido en mí una emoción tan viva es tan solo un mozo de la aldea según mi costumbre lo diré con torpeza y según la tuya creerás que exagero es todavía Walheim y siempre Walheim que produce estas maravillas bajo los tilos se habían congregado muchas personas para tomar café y como la concurrencia no era de mi completo agrado me alejé con un pretexto salió un joven aldeano de una casa contigua y se puso a componer el arado que yo había dibujado por aquellos días me acerqué a él y le hice algunas preguntas sobre su situación nos conocimos y como me pasa a veces con los de su clase pronto llegamos a las confidencias me contó que servía en casa de una viuda que se portaba muy bien con él me habló tanto de ella tantos elogios tuvo para ella que pronto descubrí que sentía una gran pasión ya no es joven me dijo su primer marido le dio muy mala vida y no quiere volver a casarse todo lo que me decía descubría el atractivo y belleza que conserva para él y con qué ardor deseaba se dignara a elegirlo para reparar con su cariño los atropellos padecidos con su primer marido sería necesario repetirte su conversación para dar idea de la inclinación pura de amor y la alegría de este hombre si sería preciso tener el talento de los mayores poetas para representar lo vivo lo expresivo de sus ademanes lo armonioso de su voz el fuego concentrado y la ternura que se veía en sus ojos no no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que embarcaba todo su ser y que daban a conocer cada una de sus expresiones y si tratara de hacerlo no produciría más que cosas torpes y frías me llamó la atención sobre todo y me conmovió al extremo su temor de que interpretara mal las relaciones con su ama y que sospechara de su buena conducta sentí un delicioso encanto al oírle hablar de ella de su gracia que a pesar de haber perdido ya los hechizos de la juventud le atraía y le apasionaba de tal modo este placer no obstante no lo siento sino en lo hondo del corazón nunca había visto deseos más ardientes más apasionados y vehementes acompañados al mismo tiempo de tanta pureza y podría incluso decir que ni siquiera había imaginado ni en sueño que pudiera existir tal pureza no vayas a regañarme si te confieso que al acordarme de esta simple inocencia se exalta mi alma que me persigue por todas partes es la imagen de esta ternura tan real tan delicada y vehemente y que como si estuviera poseído de los mismos fuegos me abrazo languidezco y me siento morir devorado trataré de ver lo más pronto posible a esa mujer pero no si estoy en mi juicio no he de hacerlo la veo por los ojos de su amante y esto vale más porque tal vez no se presentará a los míos tal como a él se apetece y con qué fin desfigurar su imagen 16 de junio ¿por qué no te escribo? y puedes preguntarlo tú uno de los mayores sabios de la tierra debías adivinar que me encuentro bien muy bien en una palabra que he hecho un conocimiento que toca mi corazón muy de cerca tengo tengo no sé qué contarte por orden y detalladamente cómo he llegado a conocer a una de las criaturas más amables del universo sería tarea apoteósica estoy contento y soy dichoso por ende soy mal historiógrafo un ángel ay todos dicen otro tanto del dueño de su alma no es verdad y sin embargo cómo decirte lo perfecta que es porque lo es basta ella abarca todos mis sentidos los domina tanta ingenuidad unida tanto ingenio tanta bondad con tanta fuerza de carácter y la tranquilidad del alma en medio de la vida más agitada todo lo que digo de ella no es más que una plática incoherente lastimosas abstracciones que no dan a conocer ningún ángulo de su personalidad otro día no ahora mismo te lo voy a decir si no lo hago ahora no lo haré nunca porque debo decir que desde que empecé a escribir he estado a punto tres veces de tirar la pluma hacer alistar mi caballo e irme a recorrer el país aunque me hubiera propuesto esta mañana quedarme aquí me asomo a la ventana todo el tiempo para ver si el sol sigue muy alto no he podido resistir he tenido que ir a su casa y ya he regresado mi querido Guillermo cenaré mi manteca mientras te escribo qué delicia para mí contemplarla rodeada de sus ocho alegres y traviesos hermanitos si siguiera escribiéndote de este modo quedarías tan enterado al principio que al final por atención que voy a violentarme para entrar en detalles ya te escribí en fechas recientes cómo había conocido al mayordomo ese y cómo me había invitado a ir a verle en su retiro o más bien en su pequeño reino hice poco caso de esta invitación y quizá no habría vuelto a recordarlo si la casualidad no me muestra el tesoro oculto en su retiro los mozos del pueblo daban un baile campestre y asistí ofrecí la mano a una graciada señorita amable pero insulsa se acordó que yo conduciría a mi pareja y a su prima en coche al lugar de la fiesta y que recogeríamos a Carola S va usted a conocer a una mujer muy hermosa dijo mi pareja al llegar a la soberbia calle o más bien paseo bordado de árboles generosos que conduce a la quinta cuidado con enamorarse y por qué le pregunté porque está comprometida con un hombre honrado contestó ausente en este momento arreglando negocios por el deceso de su padre y al mismo tiempo para conseguir un empleo ventajoso estos datos te diré los oí con total indiferencia el sol iba a esconderse detrás de las montañas cuando llegamos a la puerta de entrada el aire era pesado y difícil era respirar se veían a remolinarse en el horizonte ingentes y numerosos nubarrones de un color oscuro las jóvenes manifestaban sus temores de una tormenta próxima y aun cuando yo mismo estaba convencido de ello y adelantaba que la fiesta fracasaría traté de calmarlas con mis fingidos conocimientos meteorológicos me bajé del coche y al mismo tiempo se presentó una criada y nos pidió esperar un momento a la señorita Carlota que iba a bajar enseguida atravesé el patio subí la escalinata que llevaba a la entrada de la linda casa y cuando pasé por el vestíbulo presencié el espectáculo más encantador que hubiera visto seis niños entre dos y once años estaban agrupados en torno a una joven de estatura media pero bien formada cuyo traje era un simple vestido blanco adornado con lazos de color de rosa en marchas y pechera tenía un pan casero en la mano y a cada niño le daba un pedazo según su edad y apetito los niños levantaban sus manitas y luego de recibir la merienda los más vivos se fueron con ella muy alegres y los más calmados se dirigieron con prudencia a la puerta para ver a los forasteros y el coche donde debía subir su querida Carlota pido a usted mil perdones me dijo por haberle dado la molestia de llegar hasta este lugar y por hacer esperar a esas señoras pero ocupada primero en vestirme y después en arreglar lo que ha de hacer sin casa en mi ausencia me olvidé de dar de comer a mis pequeños y no hay quien les haga tomar el pan si yo no lo parto respondí con un trivial cumplido porque mi alma entera estaba fija en sus labios absorta de oír el timbre de su voz y de contemplar su gallardía corrió a su habitación por los guantes y el abanico y mientras pude reponerme de mi trastorno los niños no se atrevían a acercárseme y me miraban de reojo fui hacia el más pequeño que era una criatura preciosa el chiquillo huyó pero en ese momento Carlota entró y dijo Luis ven a dar la mano a tu primo el muchacho dejó la timidez y obedeció yo no pude menos que besarle efusivo a pesar de que su cara estaba llena del dulce de la merienda primo repetí yo mientras estiré la mano a Carlota me considera en verdad digno de la dicha de ser familiar suyo oh contestó ella con maliciosa sonrisa tenemos tantos primos lo que sentiría es que fuera usted el peor de todos al marchar recomendó a Sofía la mayor de las hermanitas de unos once años que tuviera mucho cuidado de los pequeños y que no olvidara dar las buenas noches a su papá cuando volviera a casa a los niños dijo ustedes obedezcan a su hermana Sofía como si fuera yo misma algunos prometieron hacerlo pero una rubita muy viva de a lo mucho seis años le dijo con aire de importancia Sofía no es lo mismo que tú a ti todos te queremos más los dos chicos mayores se habían encaramado al coche y ante mis ruegos Carlota les permitió que fueran con nosotros hasta el bosque con tal que prometieran no hacer ninguna travesura poco después de instalarnos en el coche y luego de saludarse las señoras e intercambiar algunas observaciones sobre los trajes y sobre todo de los sombreros con su poco de murmuración inevitable en estos casos dirigida contra las personas que habríamos de ver Carlota hizo detener el carro y pidió a los niños que se bajaran estos obedecieron en el acto rogando a Carlota que les diera a besar su mano el mayor lo hizo con la tierna efusividad de los quince años y el menor con mucha viveza Carlota les encargó que dieran mil caricias de su parte a los otros hermanitos seguimos nuestro camino la primera le preguntó si había acabado de leer el libro que ella le había enviado no dijo Carlota no me gusta y puedes llevártelo el anterior no era mucho mejor yo quise saber de qué libro se trataba y quedé admirado al conocer que eran las obras de X encontraba tan buen juicio en sus apreciaciones tanto sentido en todo lo que decía descubría encantos nuevos en todas sus palabras y veía brillar rayos de inteligencia en su cara que la iluminaban que poco a poco se llegaba a distinguir en su semblante la alegría que sentía de que la comprendiera cuando era más joven dijo nada me gustaba como leer novelas Dios sabe qué placer me causaba pasar el domingo entero en un rincón solitario participando de la dicha o de las desgracias de una Miss Jenny no niego que este género no tenga todavía para mí algunos atractivos pero como en el día son muy escasos los momentos libres que me quedan para coger un libro es preciso por lo menos que sea de mi agrado el autor que prefiero es aquel que me pone en contacto con los de mi clase y sabe animar todo lo que me rodea aquel cuyas historias son tan caras a mi corazón como a mi vida interior que sin ser un paraíso es para mí un manantial de inexpresable felicidad hice esfuerzos para ocultar la emoción que me producían sus palabras pero no mucho tiempo porque al oírla hablar del vicario de Wakefield y de X con precisión y verdad conmovedoras no me pude contener y me empecé a disertar entusiasta como transportado y fuera de mí hasta que Carlota se dirigió a sus dos compañeras me percaté de que estaban ahí con los ojos abiertos al extremo pero como si no estuvieran la prima me miró con aire malicioso y socarrón pero fingí no verla enseguida se habló del placer del baile será un defecto esa pasión dijo Carlota he de decir que no conozco nada superior al baile cuando alguna pena me embarga y quiero mitigarla me siento al clave toco una contradanza y de inmediato todo se me pasa con avidez miraba sus bellos ojos negros con que ardor contemplaba sus labios rosados sus frescas mejillas tan animadas sintiéndome como encantado mientras hablaba sumido como en un éxtasis de admiración por lo sublime y exquisito que ella decía me sucedía con frecuencia no oír las palabras que pronunciaba ni concentrarme en los términos que utilizaba ah tú que me conoces entenderás lo que me pasaba en una palabra bajé del carruaje como sonámbulo y seguí caminando como un hombre perdido inmerso en un mar de ensueños y cuando llegamos a la puerta de la casa donde era la reunión no sabía dónde me encontraba tan absorta estaba mi imaginación que no sentía el ruido de la música que oía en la sala de baile con iluminación brillante los dos caballeros Audrán y un tal N.N. cómo es posible retener en la memoria todos esos nombres que eran las parejas de baile de la prima y de Carlota nos recibieron al bajarnos del coche y se apoderaron de sus damas yo conduje a la mía a la sala de baile se empezó a bailar un minuet en el que entrelazábamos unos con otros yo saqué a bailar a una señorita luego a otra y me impacientaba ver que eran justo las más feas las que no podían decidirse a darme la mano para terminar Carlota y su acompañante empezaron a bailar una contradanza qué grande fue mi gozo como debes imaginar cuando le tocó venir a hacer figura delante de mí verla bailar es admirarla su corazón su alma completa todo su cuerpo tienen perfecta armonía son tan libres tan sueltos sus movimientos que parece que en esos momentos no ve ni siente ni piensa en otra cosa y se diría que por instantes todo se desvanece y desaparece ante sus ojos yo la comprometí para la segunda contradanza pero ella me prometió la tercera al decirme con total confianza que le encantaba bailar las alemanadas aquí se acostumbra y es moda me dijo que para las alemanadas cada uno conserve su pareja pero mi caballero balsea mal y me dispensará con gusto si yo le dejo el excuso de ello su pareja está poco al corriente de ese baile y tampoco procura aprenderlo en cambio he notado en la contradanza que usted lo hacía muy bien propongo a mi caballero que le ceda su turno de vals y yo haré la misma solicitud a su pareja yo le di la mano en señal de aceptación del convenio y de inmediato quedó arreglado que su caballero entretendría durante la pieza a mi pareja el baile dio inicio al principio nos entretuvimos en hacer varias figuras con los brazos qué gracia qué soltura en todos sus pasos cuando llegó el vals y empezamos a dar vueltas unos alrededor de otros aunque en un inicio nos explayamos con desahogo como había pocos bailarines que estuvieran al corriente se dio una confusión extraordinaria nosotros tuvimos la prudencia de dejarlos desenredarse poco a poco y los más torpes abandonaron el lugar entonces nos adueñamos nosotros del salón y empezamos a bailar con nuevo ardor Audran y su pareja fueron los únicos que siguieron con nosotros jamás me había sentido tan ágil ya no era un hombre tener entre sus brazos a la más amable de las criaturas volar con ella como torbellino que anuncia la tempestad ver pasar todo eclipsarse todo ante mis ojos y a mi alrededor sentir oh amigo mío si he de ser franco diré que entonces hice el juramento de no permitir nunca que una joven que yo amara y sobre la cual tuviera algún derecho bailare con ningún otro hombre aunque para impedirlo corriera el riesgo de perecer creo que me comprendes para recuperar el aliento y descansar un poco dimos algunas vueltas por la sala paseando y ella se sentó enseguida yo le ofrecí dos naranjas que había reservado porque ya no había ninguna en el aparador y fueron recibidas a la perfección en aquel calor yo estaba enajenado pero una indiscreta vecina que se encontraba al lado de Carlota me daba una puñalada al corazón cada vez que aceptaba un gajo de naranja que se le ofrecía en la tercera contradanza inglesa formábamos la segunda pareja al recorrer toda la columna Dios sabe con qué delirio seguía yo sus pasos como me embriagaba con sus ojos negros en los que veía brillar el placer en su pureza completa nos tocó hacer figura delante de una mujer que sin ser muy joven me había llamado la atención por su grata fisonomía esta mujer miró a Carlota sonriendo y amenazándola con un dedo pronunció dos veces al pasar el nombre de Alberto con un tono significativo ¿Quién es Alberto? le dije a Carlota si no es sin discreción preguntar iba a contestar pero nos tuvimos que separar para formar la gran cadena de ocho y me pareció ver ensombrecida su frente cuando volví a pasar frente a ella ¿Por qué se lo iba a ocultar? me dijo al darme la mano para el paseo Alberto es un hombre honrado con quien estoy comprometida esta no era noticia para mí pues sus amigas me lo habían advertido durante el camino pero ahora después de que habían bastado algunos instantes para tomarle tanto cariño y aprecio estas palabras me perturbaron como si hubiera recibido un golpe inesperado esta noticia me trastornó por completo y su recuerdo me dejó atontado y en términos que ni sabía lo que hacía ni dónde estaba y este olvido de mí mismo fue tan grande que no supe ni puede hacer a tiempo la figura que seguía y de tal modo confundí el baile por lo que fue necesario que con toda su presencia de espíritu Carlota me tomara de la mano como un niño y me sacara de aquel caos para poder restablecer el orden los relámpagos que brillaban en el horizonte y que yo calificaba de simples exhalaciones de calor empezaron a ser cada vez más frecuentes y el estampido del trueno llegó a esconder los acordes de la orquesta tres señoritas dejaron en el acto de bailar y sus parejas las siguieron se generalizó la desbandada y enmudeció la música cuando una desgracia nos sorprende en medio del placer parece natural que suframos una impresión más viva que cuando se produce en otras condiciones bien porque el contraste se deje de sentir con mayor viveza o porque nuestra impresionabilidad sea mayor a una de estas razones debo atribuir las singulares actitudes que noté en algunas señoras una de ellas se metió en un rincón de espalda a la ventana y cubrió sus oídos otra se arrodilló delante de la primera y oculta la cabeza entre las piernas de ella una tercera se acercó y la estrechó en sus brazos derramando un copioso torrente de lágrimas algunas querían volver a casa otras todavía más fuera de control ni siquiera conservaban la interesa para rechazar las travesuras de nuestros perillanes muy solícitos y presurosos en robar de los labios de las bellas atemorizadas los fervientes ruegos que dirigían al cielo parte de los hombres habían salido de la sala de baile y bajado al patio para fumar sus pipas con tranquilidad el resto de la concurrencia siguió a la dueña de la casa que tuvo la gran idea de hacernos pasar a otra sala cerrada con contraventanas y cortinas apenas llegamos ahí Carlota hizo un círculo con las sillas tocó a todos sentarse y propuso un juego de prendas al oír esta proposición vi a muchos fruncir alegremente los labios con esperanza sin duda de conseguir un beso para desempeñar la prenda cuando todos se sentaron vamos a jugar dijo el juego de la cuenta escuchen y pongan atención yo daré vueltas en el círculo de derecha a izquierda y mientras ustedes contarán cada uno tiene que decir el número correspondiente y todas estas cifras deben sucederse como un fuego graneado el que separe o se equivoque recibirá una acachetada y así debemos contar hasta mil oh qué hermosa Lucía en aquellos momentos empezó a dar vueltas con los brazos estirados contando el primero uno dos el siguiente tres el tercero y así sucesivamente poco a poco la joven aceleró el paso uno se equivocó y pum recibió una cachetada el siguiente se rió y perdió la cuenta y para este momento Carlota iba más a prisa a mí me tocaron dos bofetones y creí notar con honda satisfacción que fueron más fuertes que las de mis compañeros la risa y el garabía general terminaron el juego antes de que alcanzáramos el mil algunas parejas formaron grupos separados había pasado ya la tormenta y acompañé a Carlota a la sala donde habíamos bailado en el camino me dijo los golpes les han hecho olvidar la tormenta y todo lo demás no atiné a responder yo era una de las más medrosas pero haciéndome la valiente para animar a las demás he logrado en verdad no tener miedo enseguida nos asomamos a la ventana aún se oía a lo lejos el rugido del trueno la lluvia refrescante caía con un murmullo y los más deliciosos aromas llegaban a nosotros un aire puro y fresco nos traía los balsámicos perfumes que se desprendían de todas las plantas recargaba en su codo con aspecto pensativo sus miradas recorrían toda la campiña fijó sus ojos en el cielo luego en mí y noté en ese momento anegados sus ojos de lágrimas puso su mano en la mía y dijo Clothstock recordé la magnífica oda a que se refería aquella en la que el poeta celebra la belleza de la naturaleza después de una tempestad y el nombre de Clothstock me produjo gran cantidad de impetuosas sensaciones a las que me abandoné con toda mi alma no pude resistir los impulsos de mi corazón estaba conmovido en lo más hondo lloraba de felicidad e inclinándome hacia Carlota besé sus manos y luego levanté la mirada en busca de los suyos Clothstock noble poeta genio sublime ¿por qué no has podido ver tu apoteosis en estas miradas? ojalá no oyera a nadie profanar ya tu augusto nombre ¿a dónde llegaba con mi relación? te aseguro que yo lo ignoro todo lo que sé y lo que recuerdo es que cuando me fui a dormir eran las dos de la mañana si hubiera estado junto a ella en lugar de escribir te habría hablado quizá hasta la mañana no te he contado aún lo que me sucedió cuando regresamos del baile y hoy no tengo tiempo para hacerte una relación detallada el sol salía con toda su majestad e iluminaba el bosque se veían brillar en las extremidades de las ramas y en las hojas de los árboles las gotas de la lluvia o del rocío y el verdor de los campos era más fresco y vivo nuestras dos acompañantes dormían y ella me preguntó si no haría lo mismo si tiene sueño me dijo no gaste cumplidos dormir dormir yo mientras vea esos ojos abiertos le respondí con mi mirada fija en la suya me sería imposible cerrarlos y en efecto ambos seguimos despiertos hasta llegar a su puerta una criada la abrió sin ruido y después de interrogarla le respondió que sus padres y los niños dormían profundamente yo me separé de ella tras haberle pedido permiso para visitarle aquel mismo día ella aceptó y estoy de regreso desde entonces el sol la luna y las estrellas pueden salir y ocultarse cuando y como quieran yo no sé ya cuando es de día ni cuando es de noche cuando hace sol o cuando hace luna para mí ha desaparecido el universo en su totalidad 21 de junio mis días son tan felices como los que Dios reserva y hace gozar a los elegidos pase lo que pase en adelante no podré decir que no he conocido el gozo y la alegría el gozo y la alegría más puros de esta vida tú conoces mi Walheim en él me he instalado en definitiva desde aquí solo tengo que caminar media legua para ir a casa de Carlota en la cual gozo de mí mismo disfruto de toda la felicidad que puede gozar el hombre como hubiera podido imaginar cuando escogí Walheim para mis paseos que se hallaba tan cerca del paraíso cuántas veces al vagar sin objeto por esos lugares bien fuera por la cumbre de la montaña o por la llanura o más bien más allá del río he dirigido la mirada a ese pabellón que encierra hoy el objeto de todos mis deseos mil veces he reflexionado querido Guillermo sobre ese deseo natural que tiene el hombre de ampliarse de hacer descubrimientos de abarcar y dominar todo lo que le rodea y después por otro lado sobre este segundo pensamiento interior que le asalta de enterrarse a voluntad en ciertos límites de no salir del surco trazado por la costumbre sin ocuparse de lo que sucede y pasa a diestra y siniestra qué extraña sensación cuando yo vine aquí recorriendo por vez primera estas colinas descubrí un valle muy risueño sentí de inmediato atracción por estos sitios como por un efecto mágico allá a lo lejos el bosque ah pensaba yo de mí si pudieras pasearte por sus sombras más alto la cima de los montes ah si pudiera pasear la mirada desde ahí por este extenso y exquisito paisaje sobre esta cadena de colinas sobre esos pacíficos valles oh qué placer de perderme de extraviarme en esos lugares yo iba venía lo recorría todo sin encontrarlo buscado hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro y nuestra alma llega a entrever como por un velo un extenso universo todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se dirigen y en esos momentos nos gustaría despojarnos de todo nuestro ser para penetrar en él y gozar por completo de la sensación deliciosa y única y entonces corremos volamos pero ah cuando hemos llegado al término del recorrido estamos en el mismo punto nos encontramos con nuestra pobreza en estrecho límite y agobiada el alma por el peso de ese fantasma que la oprime suspira sin consuelo y ansia probar el bálsamo refrigerante que ha desaparecido frente a ella así suspira el hombre errante en medio de su existencia accidentada e inquieta por su patria en su cabaña en los brazos de su mujer rodeado de sus hijos y en los deberes que le imponen y en las preocupaciones que le traen los deberes que exige su conservación encuentra el verdadero gozo la satisfacción real que buscaba de manera vana e inútil en todos los rincones de este enorme mundo con mucha frecuencia al despuntar el alba salgo corriendo y voy a mi querido Walheim voy a buscar yo mismo mis guisantes al huerto de mi huéspeda y me distraigo en montarlos mientras leo a Homero después me voy a la cocina a elegir una vasija a cortar mi mantequilla y poner los guisantes en la lumbre me siento al pie del hogar y los meneo de vez en vez en esos momentos me represento a los fieros amantes de Penélope degollando despedazando y haciendo asar los bueyes y los cerdos no hay nada en el mundo que me dé más placer que el considerar estos rasgos característicos de la vida patriarcal con los que gracias al cielo puedo sin daño entrelazar el tejido de mi vida qué dichoso me siento de poder sentir la inocente y sencilla felicidad del moral que me ve sobre su mesa figurar la versa que él ha plantado no disfruta sólo el placer de saborearla sino del recuerdo de la hermosa mañana en que la plantó de las apacibles tardes en que la regó y del gusto que le traía verla crecer y redondearse cada día todos estos placeres y fruiciones las saborea él en aquel solo momento 29 de junio anteayer vino el médico de la ciudad a visitar al mayordomo y me halló sentado en el suelo en medio de los niños de Carlota unos saltaban alrededor de mí o se subían en mis rodillas otros me hacían gestos yo les hacía cosquillas y la algazara era grande y la alegría muy ruidosa el doctor es un arlequín pedante que al hablar cuida más de estirarse los puños de la camisa de arreglarse la chorrera que de lo que dice al verme en esta posición jugando con los niños le pareció que yo me rebajaba en mi dignidad de hombre sensato y juicioso pero a pesar de que yo me di cuenta de ello por sus modos no cambié de postura por eso y seguí divirtiéndome le dejé decir todas las cosas razonables y justas que se le ocurrieron y me ocupé de volver a levantar el castillo de naipes que los niños habían derribado en cuanto volvió a la ciudad lo primero que hizo fue contar a las personas que encontraba y querían oírle los niños del magistrado estaban ya muy mal educados pero ese Werder los acaba de echar a perder por completo si querido Guillermo los niños son lo que conmueve más mi corazón en la tierra cuando me detengo a mirarlos y veo en esos pequeños el germen de todas las facultades que necesitarán practicar algún día cuando descubro en sus caprichos o terquedades la futura constancia y firmeza de carácter o en sus travesuras y en su malicia el humor fácil y alegre que hace olvidar las penas y los contratiempos de la vida y todo esto de una manera franca y total no dejo de repetirme siempre estas palabras divinas del maestro mientras no llegues a ser como estos pues bien mi amigo a estos niños estas amables criaturas que deberíamos considerar modelos los tratamos como esclavos ¿por qué no han de tener ellos también una voluntad personal? ¿no tenemos nosotros la nuestra? ¿en qué se basa o está fundada esta prerrogativa? ¿es porque nosotros tenemos más edad y somos más serios? Dios piadoso desde la inmensidad de tu gloria ves a los niños grandes y a los pequeños y nada más y hace mucho tiempo que has declarado por boca de tu hijo quienes son con los que más te complaces los hombres creen en él pero no lo escuchan y nunca han obrado de otra manera forman a sus hijos semejantes a ellos y adiós prefiero callar de seguir con este desvarío 1 de julio ¿quién puede saber mejor lo que debe ser Carlota para un enfermo sino mi propio corazón más adolorido que el desgraciado paciente acostado en su lecho algunos días va a visitar a una señora respetable de la ciudad que según dictamen de los facultativos le queda poco tiempo de vida y desea tener a Carlota a su lado en los últimos instantes le acompañé la semana pasada a hacer una visita al pastor de San a una legua de aquí en la montaña llegamos cerca de las 4 de la tarde acompañados de la segunda hermanita de Carlota al entrar en el patio de la casa sombreado por dos grandes nogales vimos al buen anciano sentado en un escaño en la puerta de su casa tan pronto vio a Carlota se sintió reanimado con vigor juvenil y sin recoger su báculo nudoso se aventuró a levantarse para acudir a su encuentro Carlota corrió hacia él y lo hizo volver a su lugar se sentó a su lado le dio los afectuosos recuerdos de su padre y acarició y besó a un pequeño que era el niño mimado del anciano a pesar de lo feo que era y de lo sucio que estaba necesario fue que hubieras visto las atenciones delicadas que tenía con el anciano pastor como elevaba la voz para alcanzar a los débiles y medio cerrados oídos como le hablaba de las personas jóvenes y robustas que habían muerto de manera súbita de la excelencia de las aguas de Carl's Bad y de su acertada decisión de tomarlas el verano próximo sin omitir al mismo tiempo que le hallaba muy mejorado con relación a la última vez que le había visitado mientras yo saludé y presenté mis cumplidos a la esposa el buen anciano se mostraba alegre al extremo y no pude menos que expresar la admiración que me provocaban la hermosura y abundancia de los dos nogales en cuya sombra nos cubríamos de inmediato aunque de una manera un poco pesada empezó a contarnos la historia de estos árboles el más viejo dijo no se sabe quién lo plantó tal pastor dicen estos tal otro dicen aquellos sobre el más joven precisamente es de la edad de mi mujer que cumplirá 50 años en octubre su padre lo plantó en la madrugada del día en que nació por la tarde su padre fue mi antecesor y no puede decirse con justicia hasta qué punto quería él este árbol aunque seguro no mucho más que yo la primera vez que vine aquí siendo entonces un pobre estudiante mi mujer estaba sentada en un madero haciendo media al pie de este árbol en este mismo patio hará de eso como como unos 37 años sí 37 años Carlota le dijo que tendría gusto de ver a su hija Federica pero ésta había bajado a la pradera con Schmidt para ver a los trabajadores y el buen hombre prosiguió con su historia nos dijo que su predecesor le había tomado afecto así como también su hija como llegó a ser su vicario y por último su sucesor apenas acababa de terminar la historia cuando entró la joven al patio acompañada de Schmidt y dio a Carlota una bienvenida amistosa debo confesar que no me desagradó es una joven trigueña vivaracha bien formada y su trato haría pasar algunas horas muy gratas en el campo a su lado su pretendiente pues por supuesto juzgué que lo era Schmidt es un hombre bien educado pero frío y no despegó los labios ni participó en la conversación por más que trató Carlota para invitarle lo que más me desagró fue observar en su fisonomía que obraba así más bien por capricho y mal humor que por falta de ingenio o de instrucción esta suposición se confirmó con lo que ocurrió después en el paseo porque hallándose Federica separada por casualidad de Carlota unos cuantos pasos y a mi lado vi enfadarse el semblante de nuestro enamorado y su rostro bastante encapotado ya sin esto tomó un aspecto sombrío de mal género felizmente Carlota después de notarlo me jaló de la manga dándome a entender con señas que yo me mostraba demasiado amable con Federica nada me desconsuela más que ver a los hombres atormentarse unos a otros y sobre todo me irritó cuando veo a jóvenes en la flor de la juventud cuyo corazón debería estar más abierto y accesible a todos los goces sembrar en él la perturbación y la desconfianza y arruinar de ese modo los cortos instantes de dicha que se les concede muy escasos dicho sea de paso momentos que una vez ido no regresan nunca y que no dejan en su lugar sino pesares estériles yo me sentí picado casi ofendido al ver caer la tarde volvimos al patio a tomar leche y se orientó la conversación hacia las penas y los goces de este mundo aprovechando la ocasión tomé la palabra y me puse a atacar con viveza el mal humor nos quejamos muchas veces dije de los raros que son los días felices y lo muy abundantes y frecuentes que son los días malos y a mi parecer nos quejamos sin motivo si tuviéramos listo el corazón en todo momento para gozar del bien que Dios nos envía tendríamos de igual forma la fuerza de soportar el mal cuando sobreviene pero nuestro humor no está en nuestro poder no somos dueños de él expresó la mujer del pastor con mucha frecuencia depende de nuestra condición física la menor indisposición nos hace mirarlo todo con colores sombríos ante lo cual estuve de acuerdo vamos a considerarlo entonces una enfermedad continué y descubramos si tiene remedio o no admitido dijo Carlota pero yo creo que depende de nosotros en gran medida y esto lo sé por experiencia cuando me molesta o me apena algo no tengo más que dar unas cuantas vueltas por el jardín tarareando alguna contradanza y en el acto se me quita el mal humor es eso lo que quería decir agregué sucede con el mal humor lo mismo que con la pereza a la que nuestra naturaleza es muy propensa y sin embargo tenemos bastante fuerza para sacudirla y alejarla el trabajo sale sin esfuerzo de nuestras manos y sentimos un verdadero goce con nuestra actividad Federica escuchaba atenta y el joven me presentó la objeción de que algunas veces no se es dueño de sí mismo o que al menos no se puede controlar los sentimientos aquí se trata repuse de un sentimiento poco grato del que todos se podrían deshacer con gusto y nadie sabe hasta dónde puede llegar su fuerza mientras la haya probado de seguro que el que se siente enfermo recurrirá a los facultativos y no se negará a respetar el régimen que le impongan por rígido que sea ni a tomar las medicinas que se le prescriban por amargas que resulten con el interés de recobrar la salud que nos es tan preciada advertí que el buen anciano oía con atención para tomar parte de nuestra charla y alzando la voz y dirigiéndole la palabra agregué se predica contra muchos vicios pero nunca he oído a alguien decir que se predicara desde el púlpito contra el mal humor eso corresponde a los predicadores de la ciudad respondió el anciano porque los aldeanos no conocen ni el mal humor ni el capricho no dañaría a nadie sin embargo tocar de vez en cuando ese punto sería una lección para la esposa del pastor por lo menos y para el señor magistrado todos soltamos la risa y él con nosotros de muy buen ánimo hasta que le sobrevino la tos que interrumpió por un momento la plática el joven tomó la palabra de inmediato ustedes califican el mal humor de vicio y eso me parece extremoso ¿estremoso? todo lo que perjudica al hombre y al prójimo merece ese calificativo ¿no basta no poder hacernos mutuamente dichosos? ¿es necesario también privarnos unos a otros del placer que cada uno puede proporcionarse en el fondo de su corazón? a ver ¿quién es el mortal que de mal humor tenga el valor de ocultarlo de tolerarlo solo para no transformar la alegría de los que le rodean? ¿no es esto en el fondo el sentimiento interior de nuestra insuficiencia un descontento de nosotros mismos mezclado siempre con la envidia hija de una loca vanidad vemos hombres felices y alegres que no nos deben su dicha y no podemos tolerar su presencia Carlota sonreía viendo el calor y la emoción con que yo hablaba y una lágrima que vi brotar de los ojos de Federica me hizo seguir desgraciados exclamé quienes usan del control que tienen sobre un corazón para negarle los placeres puros y simples que surgen y brotan de él de manera espontánea todos los regalos todas las complacencias del mundo no sustituyen ni compensan un solo instante de verdadero placer contaminado por las envidiosas vejaciones de un tirano en aquel momento mi corazón se desbordaba el recuerdo de muchos sucesos del pasado oprimía mi alma y mis ojos se humedecían ah dije si cada uno se dijera a sí mismo todos los días tu primera obligación con tus amigos es respetar sus placeres aumentar su dicha al participar en ella la más dulce de tus obligaciones es la de derramar una gota de bálsamo en su alma cuando está agitada por una pasión violenta o angustiada por la tristeza ah como te acusará la conciencia cuando la víctima que tus bárbaros caprichos han sacrificado en la flor de la edad devorada por la fatal enfermedad que va a acortar el curso de su vida se halle tendida ante ti desfalleciente y moribunda sus ojos inertes y apagados tratan de dirigir hacia el cielo en vano una débil mirada por última vez el sudor frío de la muerte baña su rostro pálido y demacrado acércate te digo entonces y que el infierno tome tu corazón sientes que ya es muy tarde y que todos sus tesoros son inútiles la angustia se apodera de tu alma quisieras desprenderte de todo lo que tienes para dar a la pobre criatura moribunda un momento de consuelo un soplo de vida reanimarla en fin esta escena inspirada en un cuadro similar que había presenciado llenó mis ojos de lágrimas me sentí muy conmovido y mientras cubría mi cara con el pañuelo para ocultar la emoción me alejé del grupo no me calmé ni me repuse hasta oír la voz de Carlota que me llamaba vamos vamos que es tiempo de irnos que cariñosos comentarios me hizo después en el camino por la parte apasionada al extremo que tomaba en todo de ese modo llegará a matarse decía debe ser más razonable y no dejarse impresionar de ese modo oh sí mujer angelical quiero vivir vivir para ti 6 de julio Carlota está siempre al lado de su amiga moribunda y siempre es la misma siempre la criatura afable y benéfica cuya mirada donde quiera que va dulcifica el dolor y hace felices a las personas ayer por la tarde fue a pasear con Mariana y la pequeña Amelia yo lo sabía me reuní con ellas y caminamos juntos después de caminar como legua y media regresamos a la ciudad y llegamos a la fuente que ya me gustaba mucho y ahora me gusta mil veces más Carlota se sentó sobre el pequeño muro los demás estábamos frente a ella miré alrededor y recordé el tiempo en que mi corazón estaba solitario fuente querida me dije cuánto tiempo hace que no gozo de tu frescura y al pasar deprisa junto a ti ni siquiera te he mirado bajé los ojos y vi que subía la pequeña Amelia con su vaso Mariana trató de quitárselo no dijo la niña con la más dulce expresión no tú has de beber antes que todos la verdad la bondad con que aquella niña pronunciaba estas palabras me arrebataron hasta el punto de expresar mis sentimientos no supe hacer otra cosa que tomarla en brazos y besarla con tal efusividad que empezó a gritar y a llorar eso no está bien hecho me dijo Carlota me quedé confundido ven Amelia continuó y la tomó de la mano para bajar los escalones lávate enseguida con agua fresca eso no es nada fijé mi atención en la niña que con esmero se frotaba las mejillas con las manos mojadas convencida de que la fuente milagrosa le quitaría toda mancha y retiraría la afrenta de que una barba impura la hubiera tocado Carlota decía basta ya y ella seguía frotándose con nuevo ánimo como si mientras más lo hiciera fuera mejor guillermo te aseguro que no he asistido a ninguna ceremonia con más respeto y cuando Carlota subió con gusto me hubiera postrado a sus pies como ante los de un profeta redentor de los pecados de un pueblo no pude resistir al deseo de contar por la noche lo sucedido con toda la alegría de mi corazón a alguien que yo creía sensible porque tiene agudeza como me equivocaba censuró la conducta de Carlota dijo que no se debía hacer creer nada a los niños que estos abusos eran origen de errores y supersticiones innumerables que hay necesidad de evitar desde la infancia entonces recordé que ocho días antes había hecho este charlatán bautizar a un niño por lo cual oyéndole como el que oye la lluvia prevalecí fiel con todo mi corazón a esta verdad es preciso actuar con los niños como actúa con nosotros el señor que nunca nos hace más felices que cuando nos deja embriagarnos con una agradable ilusión 8 de julio que niños somos verdaderamente y que valor tan elevado damos a una mirada que niño es el hombre habíamos ido a Walheim las señoras iban en coche y durante el paseo creí ver en los ojos negros de Carlota estoy loco perdona sería preciso haber visto aquellos ojos en fin para terminar porque estoy cayéndome de sueño te diré que las señoras iban en una carroza y el joven W Selstad Audran y yo seguíamos a pie estos caballeros siempre vivos turbulentos y ligeros no dejaban de dar vueltas alrededor del carruaje yendo de un lado a otro y charlando la señora seguía en la plática y contestaban yo buscaba los ojos de Carlota y vi ay que se fijaban o más bien que erraban de un lugar a otro pero que nunca ni una sola vez se detenían en mí yo que no veía más que a ella mi corazón la saludaba mil veces y ella no me miraba el carruaje nos adelantó y una lágrima humedeció mis ojos yo la seguí con la vista y vi el tocado de su cabeza fuera de la puerta inclinándose para buscar para ver ¿a quién? ¿a mí? oh amigo estoy flotando en esta incertidumbre misma que es mi consuelo quizá era a mí a quien buscaba a mí a quien quería ver tal vez buenas noches qué niño soy 10 de julio quisiera que vieras la estúpida cara que pongo cuando la gente habla de Carlota y sobre todo cuando me preguntan si me gusta ¿gustarme? odio de muerte esta palabra ¿a qué hombre no le gustará? ¿no le robará el pensamiento y todo el corazón? ¿gustar? el otro día me preguntaron si o si me gustaba 11 de julio la señora M está muy enferma ruego a Dios por su vida porque sufro viendo que Carlota sufre no la veo sino a veces en casa de una de sus amigas donde hoy me ha contado una historia singular el señor M es un viejo avaro perverso y repugnante que ha tenido atormentada y muy sujeta a su mujer toda la vida ella sin embargo ha sabido sacar fruto de la situación habiéndola desahuciado el médico hace algunos días mandó llamar a su marido y en presencia de Carlota le habló en estos términos debo confesarte algo que después de mi muerte podría ser motivo de inquietud y pesar hasta hoy he gobernado la casa con todo el orden y la mejor economía posible pero debo pedirte perdón porque te he engañado durante 30 años desde nuestro matrimonio fijaste una cantidad muy pequeña para los gastos de comida y demás de las casas cuando esta ha prosperado y nuestros negocios han mejorado no he podido lograr que aumentes la suma destinada cada semana tú sabes que en el tiempo de nuestros mayores gastos me obligabas a atender a todo con un florín diario he obedecido sin reprochar y cada semana he tomado del cofre del dinero lo indispensable para cubrir mis atenciones segura de que jamás se sospecharía que una mujer robara a su marido nada he malgastado incluso sin hacer esta confesión hubiera entrado sin preocupación en la eternidad pero sé que la que me suceda en el gobierno de la casa no podrá manejarse con lo poco que tú das y no quiero que llegues a echarle en cara que tu primera mujer se contentaba con ello he hablado con Carlota sobre la increíble ceguera que hace que un hombre no sospeche manejo alguno en una mujer que con siete florines cubre de domingo a domingo todos los gastos cuando se ve que estos pasan del doble sin embargo conozco gente que hubiera recibido en su casa sin asombrarse el inagotable cántaro de aceite del profeta 13 de julio no no me engaño leo en sus ojos negros el verdadero interés que le inspiran mi persona y mi suerte conozco y en esto debo confiar en mi corazón que ella oh podré y me atreveré a manifestar con estas palabras la dicha celestial que me embarca sé que me ama soy amado si vieras como me quiere ahora si viera te lo diré porque tú sabrás comprender si vieras lo mucho más que valgo a mis propios ojos desde que soy dueño de su amor es esto presunción o sentimiento de nuestra relación verdadera no conozco hombre alguno capaz de robarme el corazón de Carlota y no obstante cuando ella habla de su futuro esposo con todo el calor con todo el amor posible me encuentro como el desgraciado a quien despojan de todos sus títulos y honores y le fuerzan a entregar su espada 16 de julio ah qué sensación tan agradable inunda todas mis venas cuando por casualidad mis dedos tocan los suyos o nuestros pies se encuentran debajo de la mesa los aparto como un rayo y una fuerza secreta me acerca de nuevo en contra de mi voluntad el vértigo se apodera de todos mis sentidos y su inocencia su alma cándida no le permiten siquiera imaginar cuánto me hacen sufrir estas insignificancias si pones su mano sobre la mía mientras hablamos y si en el calor de la conversación se aproxima tanto a mí que su divino aliento se confunde con el mío creo morir como herido por el rayo Guillermo y este cielo esta confianza si llego a atreverme tú me entiendes no mi corazón no está tan corrompido es débil demasiado pero en esto no hay corrupción Carlota es sagrada para mí todos los deseos desaparecen en su presencia nunca sé lo que siento cuando estoy con ella creo que mi alma se dilata por todos mis nervios hay una sonata que ella ejecuta en el clave con la expresión de un ángel tiene tal sencillez y tal encanto es su música favorita y le basta tocar su primera nota para alejar de mí y sus obras preocupaciones y aflicciones no me parece inverosímil nada de lo que se cuenta sobre la antigua magia de la música cómo me esclaviza este sencillo canto y cómo sabe ella ejecutarlo en aquellos momentos en que yo colocaría contento una bala en mi cabeza entonces disipándose la turbación y las tinieblas de mi alma respiro más libremente 18 de julio Guillermo ¿qué es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor? una linterna mágica sin luz pero en cuanto empieza a brillar en su interior la llama se ven aparecer en sus paredes todo tipo de figuras formas y colores aun cuando todo lo que se presenta a la vista no fuera más que eso aun cuando todas esas apariciones no fueran más que fantasmas pasajeros no es una gran fortuna tomar parte en este espectáculo de ilusiones la alegría el gozo de los niños y los transportes de un entusiasmo inocente y simple no podía ir hoy a ver a Carlota estaba como prisionero entre mis amigos y conocidos de cuya compañía no podía deshacerme ¿qué hacer en esta situación? mandé a mi sirviente para verla con el fin de tener a mi lado a alguien por lo menos que hubiera estado cerca de ella en el día y esperaba que volviera con gran impaciencia solo comparable a la alegría que sentí viéndole regresar hubo un momento en que me hubiera aventado hacia él que lo hubiera abrazado tal era mi felicidad pero me refrené se dice que la piedra de Bolonia que al exponerse al sol atrae sus rayos los capta y alumbra y resplandece por la noche durante algún tiempo pues bien otro tanto era para mí este sirviente la idea de que los ojos de Carlota se habían fijado en él sobre su cara sobre sus fotones sobre el cuello de su camisa hacía para mí todos esos objetos de tanto interés tan preciados no en ese momento yo no hubiera cedido este mancebo aunque me hubieran ofrecido 500 talegos su sola vista me producía un placer infinito procúranos reír de esto dime Guillermo no es en realidad una ilusión lo que nos brinda tanta dicha 19 de julio la veré exclamo con júbilo por la mañana cuando al despertarme lleno de alegría dirijo mi mirada hacia el sol que sale la veré y no tengo otro deseo en todo el día lo demás desaparece ante esta esperanza 20 de julio tu idea de que me vaya con el embajador de no es la mía todavía no me gusta depender de nadie y además sabemos que ese hombre es revulsivo dices que mi madre se alegrará de verme ocupado deja que ría no tengo ya suficiente que hacer y en el fondo no es lo mismo contar guisantes que lentejas todas las cosas del mundo vienen a terminar en vagatela y el que por complacer a los demás contra su gusto y sin necesidad se fatiga persiguiendo la fortuna los honores o cualquier otra cosa es siempre un loco 24 de julio dado el interés que manifiestas en que no descuide el dibujo casi prefería callar a decirte que desde hace mucho apenas y lo he atendido jamás he sido tan feliz nunca me ha impresionado la naturaleza de manera tan honda hasta una piedra un tallo de hierba y sin embargo no puedo expresarme mi imaginación está tan débil todo vaga y oscila de forma que ni siquiera puedo captar un contorno a pesar de ello me figuro que si tuviera barro o cera modelaría a la perfección todo lo que consigo si esto dura me entretendré con barro común aunque solo haga bolitas tres veces he comenzado el retrato de Carlota y las tres me ha salido mal esto me es tanto más sensible cuanto que hace poco tenía gran facilidad para sacar el parecido en fecha reciente se he hecho su retrato de perfil tendré que contentarme con él 25 de julio si amada Carlota todo se encargará y todo se ejecutará vengan en cargos con más frecuencia vengan en todo momento ah solo pido un favor que no haya arenilla en los billetes que recibo mi primer movimiento fue llevar a mis labios el de esta mañana y he sentido la arenilla hacer ruido en mis dientes 26 de julio cuántas veces me he prometido no verla tanto ah quién puede resistir y cumplir este objetivo todos los días caigo en la tentación y al regresar de verla me digo como por excusa o consuelo mañana no irás llega ese mañana y con él sin explicación un motivo inexcusable para visitarla y antes de que haya tenido tiempo para reflexionar sobre ello me hallo en su casa una vez porque me dice al despedirnos vendrá usted mañana es posible no aceptar semejante oferta a veces me da un encargo y yo pienso que sería una falta de atención no llevarme yo mismo la contestación y otras veces en fin haciendo un tiempo tan magnífico es imposible no salir del cuarto y disfrutarlo entonces salgo y camino hasta Walheim y al llegar como no es más que media legua hasta su casa me siento como atrapado en su misma atmósfera y sin saber cómo llego a su lado mi abuela nos contaba la historia de la montaña Imán todos los barcos que pasaban cerca de ella perdían su herraje los clavos como si tuvieran alas volaban hacia la montaña se desunían de la madera y los pobres marineros quedaban perdidos y sin más remedio que tomarse de los tablones flotantes 30 de julio Alberto ha llegado y yo me marcharé aunque él fuera el mejor y más noble de los hombres y yo reconociera mi inferioridad bajo todo concepto no soportaría que a mi vista tuviera tantas perfecciones tener basta Guillermo el novio está aquí es un joven bueno y honrado que inspira cariño por suerte no he presenciado su llegada me hubiera desgarrado el corazón es tan generoso que ni una vez se ha atrevido a abrazar a Carlota delante de mí Dios se lo pague la respeta tanto que debo apreciarle se muestra muy afectuoso conmigo y supongo que esto es más obra de Carlota que efecto de su propia inclinación las mujeres son muy mañosas en este sentido y son firmes cuando pueden hacer que dos de sus adorados vivan en buena inteligencia lo que sucede pocas veces lo logran y el beneficio es sin duda para ella sin embargo no puedo negar mi estima a Alberto su exterior tranquilo hace un contraste muy marcado con mi carácter turbulento que en vano me gustaría ocultar es sensible y no desconoce el tesoro que tiene en Carlota parece poco dado al mal humor que como sabes es el vicio es el vicio que más detesto me considero un hombre talentoso y mi amistad con Carlota unida al vivo interés que tomo en todas sus cosas de más valor a su trienfo y la quiere cada vez más no averiguaré si suele atormentarla sola con algún arranque de celos pero confieso que si yo estuviera en su lugar lo sentiría sea lo que sea la alegría que sentía al lado de Carlota se ha ido diré que esto es locura o ceguera pero que importa el nombre el asunto no puede ser más claro no se oye nada que no supiera antes de que llegara Alberto sabía que no debía formar ninguna pretensión con Carlota y yo la había formado quiero decir únicamente sentía lo que no se puede evitar al contemplar tantos hechizos y con todo no sé qué me pasa al ver que el otro llega y se queda con la dama estoy quebrado y me burlo de mi miseria y más aún lanzaría mi sarcasmo sobre quien diga que debo resignarme y que como esto no podía suceder de otro modo vayan al diablo los razonadores vago por los bosques y cuando llego a casa de Carlota y veo a Alberto sentado a su lado entre el follaje del jardín y tengo que controlarme me vuelvo loco y hago mil necedades en nombre del cielo me ha dicho ella hoy te ruego que no repitas la escena de anoche eres espantoso cuando te pones tan contento te diré entre nosotros que has hecho todos los momentos en que él tiene que hacer de un salto me meto en la casa y me vuelvo loco de gozo siempre que está sola 8 de agosto te suplico querido amigo que no vayas a creer que hablaba de ti al tratar de insoportables a los hombres que exigen resignación total ante los inevitables golpes del destino no me imaginaba que pudiera tener semejantes opiniones sin embargo en el fondo tienes razón pero permíteme hacer un comentario sucede rara vez en este mundo que los eventos se encuentran sometidos a la ley absoluta del sí o del no hay tantos grados tan diversos tonos en los sentimientos y en los procedimientos como líneas distintas en una nariz chata o aguileña y tú no extrañarás ni estarás incómodo si yo sin dejar de aceptar tu principio trato de escurrirme entre el sí y el no aquí está tu argumento o tienes esperanza de ver hechos realidad tus deseos con Carlota o no la tienes en el primer caso trabaja sin cejar para lograr tu fin en el segundo trata de ser hombre y refrena y doma una pasión condenable que debe consumir toda tu fuerza amigo mío todo está bien dicho y es fácil decirlo ves a ese desgraciado que empeora que se extingue devorado por una lenta pero continua enfermedad puedes tú acaso exigirle terminar sus tormentos con una puñalada el mal mismo que lo extermina que lo mina no le quita la fuerza y el valor para liberarse de él de manera violenta podrías tienes razón responder con otra comparación semejante ¿quién no se dejaría cortar un brazo con gangrena antes de arriesgar la vida? yo no lo sé y además no nos gusta lastimarnos con comparaciones sí Guillermo algunas veces tengo raptos del valor más determinado y del más aventurado y en esos momentos si supiera a dónde ir lo haría en el acto por la noche mi diario que estaba abandonado desde hace unos días ha llegado hoy a mis manos y me he confundido al ver señalados en él todos mis pasos es con entero detalle como he llegado tan lejos no es sorprendente que haya visto con tal claridad mi estado y me haya comportado como un muchacho hoy lo veo todo muy claro y sin embargo no hay indicios de que me corrija 10 de agosto si no fuera un loco podría pasar la vida con más felicidad y sosiego pocas veces se reúnen para alegrar un alma circunstancias tan favorables como las que tengo hoy esto afirma mi creencia de que nuestra felicidad depende del corazón formar parte de esta amable familia ser querido del padre como un hijo de los niños como un padre y de Carlota y este excelente Alberto que no turba mi dicha con celos ni mal humor que me profesa verdadera amistad y que ve en mí a la persona que más se estima en el mundo después de Carlota Guillermo es un placer oírnos cuando vamos de paseo y hablamos de ella nunca se ha imaginado nada tan ridículo como nuestra situación y sin embargo las lágrimas algunas veces humedecen mis ojos cuando me habla de la virtuosa madre de Carlota y me cuenta que poco antes de morir dejó al cuidado de ella la casa y los niños y al de él a Carlota que desde entonces la joven ha revelado dotes inusitadas que se ha vuelto una verdadera madre con la dirección de los asuntos domésticos que todos los momentos de su vida están esmaltados por la ternura y el trabajo sin que jamás hayan sufrido alteración su buen humor y su alegría yo camino junto a él tomando las flores que encuentro a mi paso con las que hago un bonito ramillete y lo arrojo al río siguiéndole con la mirada mientras se aleja en las ondas mansamente no sé si te he dicho que Alberto estará en esta ciudad permanentemente y que espera de la corte donde goza de aprecio un buen empleo con buen salario conozco pocas personas que le igualan en el orden y el celo por los negocios 12 de agosto Alberto es sin duda el mejor de los hombres que existen ayer me pasó con él un lance peregrino había ido a su casa a despedirme pues se me antojó dar un paseo a caballo por las montañas desde donde te escribo en este momento yendo y viniendo por su cuarto vi sus pistolas préstamelas para el viaje le dije con mucho gusto respondió si quieres tomarte el tiempo de cargarla aquí solo están como un mueble de adorno tomé una él continuó desde el chasco que me ha ocurrido por mi exceso de precaución no quiero tener que ver con esas armas tuve curiosidad de saber esa historia y él dijo habiendo ido a pasar tres meses en el campo con un amigo llevé un par de pistolas estaban descargadas y yo dormía tranquilo una tarde lluviosa en que no tenía nada que hacer tuve la idea no sé por qué de que podían sorprendernos hacer falta las pistolas y tú sabes lo que son las apreciaciones di mis armas para que las limpiara y las cargara jugando este con las criadas quiso asustarlas y al tirar del gatillo la chimenea Dios sabe cómo se encendió y despidiendo la baqueta que estaba en el cañón hirió en un dedo a una pobre muchacha para consolarla tuve que pagar la cura y desde entonces dejo siempre las pistolas vacías de que sirve la previsión mi buen amigo el peligro no se deja ver por completo sin embargo ya sabes cuánto quiero a este hombre pero me molestan sus sin embargo que regla general no tiene excepción este Alberto es tan meticuloso que cuando cree haber dicho algo atrevido absoluto casi un axioma no deja de limitar modificar quitar y agregar hasta que desaparece todo lo que ha dicho no fue esta vez infiel a su costumbre yo acabé por no escuchar y zambulléndome en un mar de sueños con repentino movimiento apoyé el cañón de una pistola sobre mi frente arriba del ojo derecho quita eso dijo Alberto mientras tomaba la pistola ¿qué quieres hacer? no está cargada repuse ¿y qué importa? ¿qué quieres hacer? repitió impaciente no comprendo que haya alguien que pueda volarse la tapa de los sesos solo pensarlo me da horror oh hombre se exclamé no sabrás hablar de nada sin decir esto es una locura esto es razonable eso es bueno eso otro es malo ¿qué significan todos esos juicios? para emitirlos habrás profundizado los resortes secretos de un acto ¿sabe acaso distinguir con seguridad sus causas lógicas? si tal cosa sucediera no juzgarías con tanta ligereza estarás de acuerdo dijo Alberto que ciertas cosas siempre serán crímenes sin relevar el motivo concedido respondí encogiéndome de hombro sin embargo considera mi amigo que ni eso es verdad absoluta sin duda el robo es un crimen pero si un hombre está a punto de morir de hambre y con él su familia y ese hombre por salvarla y salvarse se atreve a robar merece compasión o castigo ¿quién puede acusar a la sensible doncella que en un momento de gran éxtasis se deja llevar por las irresistibles delicias del amor? hasta nuestras leyes que son pedantes e insensibles se dejan conmover y detienen la espada de la justicia eso es distinto dijo Alberto el que sigue los impulsos de una pasión pierde la facultad de reflexionar y se le mira como a un borracho o un loco oh hombre juicioso dije con una sonrisa pasión embriaguez demencia todo esta es letra muerta para ustedes impasibles moralistas condenan al ebrio y detestan al demente con la frialdad del sacerdote que sacrifica y dan gracias a Dios como el fariseo porque son ni locos ni borrachos más de una vez me he embriagado más de una vez me han puesto mis pasiones al borde de la locura y no lo siento porque he aprendido que siempre se ha dado el nombre de veodo o insensato a todos los hombres fuera de serie que han hecho algo grande algo que lucía imposible hasta en la vida privada es insoportable ver que de quien piensa lograr cualquier acción noble generosa inesperada se dice a menudo está borracho está loco vergüenza para ustedes los sobrios vergüenza para ustedes los sabios siempre es trabajante dijo Alberto todo lo aumentas y esta vez llevas el humor al extremo de comparar con las grandes acciones el suicidio que es de lo que se trata y que solo debe mirarse como una debilidad humana porque con toda certeza es más fácil morir que soportar sin descanso una vida llena de amargura estuve a punto de cortar la charla no hay nada que me exaspere más que el razonar con quien solo responde cosas sin importancia cuando hablo con todo el corazón no obstante me contuve porque no era la primera vez que escuchaba tales vulgaridades que me sacan de quicio le respondí con alguna viveza a eso llamas debilidad te ruego que no te dejes llevar por las apariencias te atreverías a llamar débil a un pueblo que gime bajo el insoportable yugo de un tirano se al fin estalla y rompe sus cadenas un hombre que al ver con espanto arder su casa siente que se multiplican sus fuerzas y carga fácilmente con un peso que sin la excitación apenas podría levantar del piso un hombre que iracundo por sentirse insultado acomete a sus contrarios y los vence a estos dos hombres se les puede llamar débiles créeme si los esfuerzos son la medida de la fuerza porque un esfuerzo magnífico debe ser algo más Alberto me miró y dijo no te enojes pero esos ejemplos no tienen verdadera aplicación puede ser le dije no es la primera vez que califican mi lógica de palabrería veamos si podemos representar de otra forma lo que debe sentir el hombre que se decide a deshacerse del peso tan ligero para otros de la vida pues solo esmerándome por sentir lo que él siente podremos hablar del tema con honestidad la naturaleza del hombre continúe tiene sus límites puede tolerar hasta cierto grado la alegría la pena el dolor si sigue más allá sucumbe no se trata entonces de saber si un hombre es débil o fuerte sino de si puede soportar la extensión de su desgracia sea moral o física y me parece tan ridículo decir que un hombre que se suicida es cobarde como absurdo sería dar el mismo nombre al que muere de una fiebre paradoja extraña paradoja exclamó Alberto no tanto como piensas repliqué acordarás en que llamamos enfermedad mortal a la que ataca la naturaleza de tal modo que su fuerza mermada en forma parcial paralizada se incapacita para reponerse y restaurar por una revolución favorable el curso normal de la vida pues bien amigo mío apliquemos esto al espíritu mira al hombre en su limitada esfera y verás como le aturden ciertas impresiones como le esclavizan ciertas ideas hasta que al arrebatarle una pasión en todo su juicio y toda su fuerza de voluntad le arrastra a su perdición en vano un hombre razonable y de sangre fría verá clara la situación del desdichado en vano la exhortará es semejante al hombre sano que está junto al hecho de un enfermo sin poder darle la más pequeña parte de sus fuerzas estas ideas parecieron poco concretas a Alberto le hice recordar a una joven que habían hallado ahogada poco tiempo atrás y le conté su historia era una dama bondadosa encerrada desde la infancia en el estrecho círculo de las ocupaciones domésticas de un trabajo monótono que no conocía otros placeres que los de ir algunas veces a pasear los domingos por los límites de la ciudad con sus compañeras engalanada con la ropa que poco a poco había podido conseguir o bailar una sola vez en las grandes celebraciones y charlar algunas horas con una vecina con toda la entrega del más sincero interés sobre tal chisme o cual disputa el ardor de su edad le hace sentir deseos desconocidos que aumentan con las lisonjas de los hombres sus placeres del pasado llegan poco a poco a carecer de sabor al final encuentra a un hombre hacia el cual le empuja con incontrolable fuerza un sentimiento nuevo para ella y pone en él todas sus esperanzas se olvida de todo el mundo nada oye nada ve nada ama solo a él no suspira más que por él solo por él no está corrompida por los fríos los placeres de una inconstante vanidad y su deseo se dirige a su objeto quiere ser de él quiere en una unión eterna encontrar toda la felicidad que le falta disfrutar de todas las alegrías juntas al lado de su amado promesas continuas ponen el sello a todas sus esperanzas atrevidas caricias aumentan sus deseos y sojuzgan su alma por completo flota en un sentimiento vago en una idea anticipada de todas las alegrías ha llegado al colmo de la exaltación en fin tiende los brazos para abarcar todos sus deseos y su amante la abandona se encuentra ante un abismo inmóvil de mente una noche profunda la rodea no hay horizonte no hay consuelo no hay esperanza la abandona quien era su vida no ve el inmenso mundo que tiene delante ni los muchos amigos que podrían hacerla olvidar lo que ha perdido se siente separada abandonada de todo el universo y ciega triste por el horrible martirio de su corazón para huir de sus angustias se entrega a la muerte que todo lo devora Alberto esta es la historia de muchos ah no es este el mismo caso de una enfermedad la naturaleza no encuentra ningún medio para salir del laberinto de fuerzas encontradas que la agitan y es necesaria la muerte infeliz del que lo sepa y diga insensata se hubiera esperado se hubiera dejado actuar al tiempo la desesperación trocada en calma hubiera encontrado otro hombre que la consolara esto es lo mismo que decir loca morir de una fiebre se hubiera esperado a recuperar las fuerzas a que se purificaran los malos sumobres a que se diera el arrebato de su sangre todo se hubiera arreglado y aún estaría viva como Alberto no juzgó muy exacta esta comparación hizo nuevas objeciones entre otros puntos dijo que yo no había hablado más que de una joven inocente y que no debe juzgarse del mismo modo a un hombre de talento cuya inteligencia menos limitada le permite ver el reverso de las situaciones amigo mío dije el hombre siempre es hombre y la chispa del entendimiento que tengan este o el otro es de poca o nula utilidad cuando al fermentar una pasión la naturaleza se arroja a los límites de sus fuerzas más aún ya volveremos a hablar de esto dije al tomar mi sombrero mi corazón estaba a punto de estallar y nos separamos sin haber llegado a entendernos es verdad que en este mundo pocas veces sucede de otro modo 15 de agosto es muy cierto que sólo el amor hace que el hombre necesite de sus semejantes sé que Carlota sentiría perderme y los niños sólo piensan cada día más en volver a verme el día siguiente hoy fui a contemplar el monocordio de Carlota estas angelicales criaturas insistieron en que les contara algún cuento y la propia Carlota me suplicó que los complaciera les corté su pan y lo tomaron de mi mano con el mismo gusto que si viniera de mano de Carlota luego les conté la famosa historia de la princesa que era servida por manos encantadas te aseguro que yo mismo saco algún provecho de contar estas historias y me admiro de la impresión que crean en los niños viéndome a veces obligado a inventar algún incidente me pasa que a la segunda vez lo olvido y de inmediato me gritan que la de antes no era así de modo que ahora tengo mucha cautela de repetir siempre lo mismo de contarlo con el mismo tono de voz y sin cambiar nada esto me ha enseñado y hecho conocer que un autor daña su obra al hacer una segunda versión si introduce en ella cambio alguno cuando la obra es de pura imaginación aunque en verdad fuera mejor y más poética con dichos cambios la primera impresión no se encuentra dispuestos a recibirla y el hombre está hecho de tal modo que puede hacersele creer hasta lo imposible pero una vez admitidas en su imaginación estas ideas se fijan de tal modo y con tal profundidad que gran trabajo será borrarlas o quitarlas 18 de agosto es preciso que lo que constituye la felicidad del hombre sea de igual forma el origen de su miseria aquel sentimiento cálido y pleno de mi corazón ante la vivaz naturaleza que inundaba mi alma con torrentes de delicias y convertía en un paraíso el mundo que me rodea ha llegado a ser un insoportable verdugo un espíritu que me atormenta y me persigue por todas partes cuando miraba otras veces desde las crestas de las rocas más allá del río hasta las lejanas colinas el fértil valle y veía que todo germinaba con los anía a mi alrededor cuando veía estas montañas bordadas desde la falda hasta la cima de espesos y corpulentos árboles estos valles salpicados de risueña floresta en todos sus contornos el arroyo apacible que deslizaba adormecido por leve ruido de los cañaverales reflejando las matizadas nubes que la brisa suave de la tarde se balanceaba en el cielo cuando huía a los pájaros animando con su voz la enramada mientras copiosísimo enjambre de insectos jugueteaba alegre los últimos rayos del sol a cuyo destello el escarabajo oculto antes debajo de la hierba abandonaba zumbando su prisión cuando el ruido y la vida llamaban mi atención hacia la tierra y el musgo que arranca su alimento a la dura roca y las retamas que crecen en la pendiente de la seca colina me descubría la íntima ardiente y santa existencia de la naturaleza con que júbilo tomaba todos estos objetos mi corazón emocionado yo estaba como un dios en este mar de riqueza en este enorme universo cuyas formas sublimes parecían moverse animando toda mi creación en lo más profundo de mí me rodeaban enormes montañas tenía delante de mí desfiladeros de gran hondura donde se precipitaban torrentes de tempestad los ríos se deslizaban bajo mis pies oía un rugido en los bosques y los montes agitándose y confundiéndose todas estas fuerzas enigmáticas en las profundidades terrestres mientras sobre ella y bajo el cielo revoloteaban las razas infinitas de los seres que lo pueblan todo de mil maneras diferentes y los hombres se consideran reyes de este vasto universo acurrucándose juntos en el nido de sus pequeñas moradas pobre loco a quien todo debe parecer mezquino porque eres muy pequeño desde la inaccesible montaña y el desierto que ningún pie ha pisado la fecha hasta la última orilla de los océanos desconocidos lo anima todo el espíritu del creador gozándose en estos átomos de polvo que viven y lo entienden ah cuántas veces deseaba entonces con las alas de la garza que pasaba sobre mi cabeza trasladarme a las costas de ese inmenso mar para beber en la espumosa copa de lo infinito esas dulces delicias y sentir aunque solo fuera por un instante en el corazón una gota de felicidad del ser que todo lo engendra en él y por él hermano mío el recuerdo de tales momentos es suficiente para darme fuerza más aún los esfuerzos que hago para recordar estos sentimientos inexpresables para alcanzar a entenderlos elevan mi alma sobre sí misma y me obligan a sentir la doble angustia de mi estado actual parece que se ha levantado un velo delante de mi alma y el escenario de la vida interminable no se convierte ante mis ojos en el abismo de la tumba siempre abierta puedes decir esto existe cuando todo pasa cuando todo se precipita con la rapidez del rayo sin conservar casi nunca sus fuerzas y se ve ay encadenado tragado por el torrente y despedazado contra las rocas no hay momento que no te consuma que no acabe con los tuyos no hay instante en que no seas en que no debas ser destructor tu paseo más inocente cuesta la vida a millares de pobres insectos uno solo de tus pasos destruye los delicados edificios de las hormigas y sumerge todo un pequeño mundo en una tumba no son las enormes y escasas catástrofes del mundo no son las inundaciones los temblores de tierra que acaban con nuestras ciudades lo que me conmueve no lo que me lastima el corazón es la fuerza devoradora que se oculta en la naturaleza que no ha producido nada que no destruya a su prójimo y a sí mismo de este modo avanzo yo con angustia por mi camino de poca seguridad cubierto por el cielo la tierra y sus fuerzas activas y solo veo un monstruo dedicado noche y día a devorar y destruir al agitar por las mañanas el yugo de una pesadilla es en vano que extienda los brazos hacia ella en vano que la busque por la noche en mi lecho cuando un sueño alegre y simple me hace creer que estoy en el campo sentado a su lado tomado de su mano y colmándole de besos ah cuando todavía embriagado por el sueño busco esa mano y me despierto un raudal de lágrimas frota de mí apretado corazón y lloro sin remedio pensando en las tinieblas del futuro 22 de agosto es algo fatal Guillermo mi actividad se consume en una inquieta indolencia no puedo estar sin hacer nada y sin embargo nada hay que pueda hacer mi imaginación y mi sensibilidad no se conmueven ante la naturaleza y los libros me causan aburrición cuando el hombre no se encuentra así no haya nada te juro que muchas veces me encantaría ser un jornalero para tener por lo menos al despertar la perspectiva de un día ocupado un móvil una ilusión envidio a menudo a Alberto cuando lo veo lleno de papeles hasta los ojos y creo que sería feliz en esa posición más de una vez he estado tentado a escribirte y de escribir al mismo tiempo solicitando ese empleo en la embajada que por lo que me dices me concederían en el acto así lo creo hace tiempo que me estima el ministro y antes me ha insistido para que acepte un empleo suele preocuparme esto durante una hora pero cuando lo pienso y recuerdo la fábula del caballo que harto de su libertad se deja poner la silla y la brida para estar poco después rendido de cansancio no sé lo que debo hacer por otro lado querido Guillermo este deseo de cambiar de estado que me subyuga no será una oculta e intolerable impaciencia que me seguiría a todo lugar 28 de agosto sin duda si mi enfermedad tuviera cura esta gente lo curaría es mi cumpleaños hoy y muy temprano he recibido un paquete de Alberto lo primero que ha herido mis ojos al abrirlo ha sido un lazo color rosa que llevaba Carlota la primera vez que la vi mismo que más tarde le pedí en repetidas ocasiones lo segundo dos tomitos del Homero de West End edición que tanto he deseado para no ir de paseo cargándola de Ernesti ya veis como previenen mis deseos como buscan formas para darme estas pequeñas pruebas de amistad mil veces más preciosas que los presentes magníficos con que nos humilla la vanidad del que nos obsequia beso el lazo muchas veces al día y en cada respiro saboreo el recuerdo de las felicidades con que me embriagaron esos pocos días de dicha que se han ido para no volver guillermo así debe ser y no me quejo las flores de la vida no son sino vanas vivencias cuántas se marchitan sin dejar el más pequeño rastro cuán pocas fructifican y que pocos de estos frutos llegan a madurar y sin embargo hartos quedan oh mi hermano podemos no hacer caso de los frutos maduros despreciarlos y dejarlos podrir sin disfrutarlos adiós el verano es magnífico trepo algunas veces a los árboles del jardín de Carlota y con una percha larga tomo las peras de las ramas más altas Carlota está abajo y levanta los frutos que yo dejo caer 30 de agosto desgraciado no estás loco no te engañas a ti mismo adónde te llevará esa pasión indómita y sin propósito no hago más oración que la que le dirijo a ella ya no cabe en mi imaginación otra figura que la suya y todo lo que me rodea no lo veo sino con relación a ella esto me da algunas horas de felicidad que han de irse tan pronto como tengamos que separarnos ah Guillermo adónde me lleva con frecuencia mi corazón siempre que paso dos o tres horas con ella en la contemplación de su figura de sus movimientos de la maravillosa expresión que da a sus palabras todos mis sentidos se exaltan sin sensibilidad una sombra se extiende ante mí y mis oídos pierden la percepción siento que aprieta mi garganta una mano asesina mi corazón en sus latidos precipitados busca consuelo a mis sentidos oprimidos y no hace más que aumentar el desorden Guillermo muchas veces no sé si estoy en el mundo y cuando me ataca la tristeza y Carlota me concede el consuelo de aliviar mi martirio dejándome bañar su mano con mis lágrimas necesito salir necesito huir y corro a esconderme en la lejanía de los campos entonces disfruto subiendo una montaña escarpada abriéndome paso entre un bosque espeso por entre las breñas que me hieren y los zarzales que me despedazan entonces me hallo un poco mejor un poco y cuando muerto de sed y cansancio sucumbo y hago una pausa cuando en la noche profunda con la luna llena sobre mi cabeza me siento en el bosque sobre un tronco torcido para descansar los pies desgarrados o me entrego a un sueño tranquilo durante la claridad del crepúsculo oh Guillermo el silencioso albergue de una celda un sayal y el silicio son los únicos consuelos que mi alma espera adiós no veo para esta miserable vida más fin que la muerte 3 de septiembre tengo que partir Guillermo te agradezco que hayas fijado mi decisión dudosa desde hace 15 días he pensado en la posibilidad de dejarla tengo que irme está de nuevo en la ciudad en casa de una amiga y Alberto y tengo que irme 10 de septiembre qué noche qué noche tan horrible he tenido ahora tengo valor para tolerar todo no la veré más oh que no pueda ir volando arrojarme a sus brazos que no pueda mi hermano decirte con un torrente de lágrimas los sentimientos que oprimen mi corazón estoy aquí delante de la mesa casi sin aliento tratando de calmarme y esperando que amanezca pues los caballos estarán ensillados al despuntar el alba Carlota duerme tranquila sin sospechar que nunca me verá de nuevo he tenido el valor suficiente para separarme de ella sin revelar mi secreto después de una conversación de dos horas y qué conversación Dios mío Alberto me había ofrecido que iría al jardín con ella después de cenar yo estaba en la esplanada bajo los corpulentos castaños viendo por última vez el sol que se oculta más allá del valle y el río que se desliza con calma había estado tantas veces con ella en aquel sitio había contemplado tantas veces el mismo magnífico espectáculo y ahora comencé a ir y venir por aquella alameda tan querida donde un secreto y simpático atractivo me había retenido a menudo antes de conocer a Carlota con qué placer al iniciar nuestra amistad nos dimos cuenta juntos de la preferencia que nos inspiraba este lugar que sin duda es uno de los más románticos que conozco de las creaciones artísticas a través de los castaños se descubre una enorme vista ah recuerdo que te he hablado en mis cartas de estos altos muros de hayas y de la alameda en que sin sensibilidad va desapareciendo la luz cuanto más cerca está un pequeño bosque donde termina y donde todo se confunde en un lugar que parece impregnado con toda la melancolía de la soledad aún me dura la inefable sensación que tuve cuando estuve ahí la primera vez en el momento en que el sol se hallaba en lo más alto de su camino ya entonces tuve un presentimiento ligero de que el paraje sería para mí escenario de infinito dolor y grandes alegrías hacía media hora que estaba absorto en los dulces y crueles pensamientos de la partida y del regreso cuando la vi subir por la esplanada corrí hacia ella tomé su mano con la mayor emoción y se la besé llegábamos a lo más alto cuando apareció la luna por detrás de las zarzales y cubría la colina hablábamos de cosas diferentes y nos acercamos a la sombría plazoleta Carlota entró y se sentó Alberto se puso a un lado de ella y yo al otro pero mi inquietud no me permitía estar sentado mucho tiempo me levanté me coloqué delante de ella di algunos pasos y volví a sentarme sentía algo parecido a la agonía Carlota nos hizo ver el bello efecto de la luna que desde la punta de las hallas alumbraba toda la esplanada la escena era soberbia y tanto más sublime para nosotros pues nos rodeaba una oscuridad casi total después de un breve rato en que todos estuvimos callados Carlota tomó la palabra nunca dijo nunca me paseo a la claridad de la luna sin recordar a mis queridos difuntos sin sentirme conmovida por la idea de la muerte y del futuro subsistiremos añadió con un acento que revelaba la sensación más viva pero Werder volveremos a encontrarnos nos reconoceremos que piensas cuál es tu opinión Carlota exclamé dándole la mano y con los ojos llenos de lágrimas si volveremos a vernos en esta vida y en la otra no atiné a decir más Guillermo era necesario que ella me hiciera alguna pregunta cuando todo mi ser estaba lleno con la idea de esta cruel separación y nuestros queridos muertos siguió ella ¿saben algo de nosotros? ¿tienen alguna idea de que los llevamos en la memoria con inefable cariño en nuestros momentos de felicidad? oh la imagen de mi madre vaga siempre a mi alrededor cuando estoy sentada en la noche en medio de sus hijos de mis hijos que se agrupan a mi alrededor como lo hacían al suyo si entonces dirijo al cielo mis ojos bañados por una lágrima de deseo anhelando que vea cómo cumplo la palabra que le entregué en su lecho de muerte de ser la madre de sus hijos exclamo llena de emoción perdóname madre amada si no soy para ellos lo que tú fuiste hago todo lo que puedo están vestidos y alimentados y sobre todo los cuido y los amo si pudieras ver nuestra unión oh alma queridísima elevarías las más vivas acciones de gracias a ese dios a quien pedías con armargo llanto el último que brotó de tus ojos que hiciera felices a tus hijos esto decía Carlota oh Guillermo ¿quién puede repetir su dicho? ¿como la letra fría e insensible podría reproducir su palabra que era flor celestial de su alma? Alberto la interrumpió y le dijo dulcemente Carlota eso te afecta demasiado comprendo que esas ideas te son queridísimas pero te ruego Alberto dijo Carlota ya sé que no has olvidado aquellas noches en que nos sentábamos alrededor del velador cuando papá no estaba y habíamos agostado a los niños tú tenías casi siempre un buen libro y casi nunca nos leías en él la conversación de aquella criatura sublime no era preferible a todo qué mujer amable bella siempre alegre y siempre trabajadora Dios sabe las veces que arrodillada sobre mi lecho y llorando le había pedido que me hiciera semejante a mi madre Carlota dije arrojándome a sus pies y estrechando su mano que bañaba con mis lágrimas Carlota que siempre te acompaña en la bendición de Dios y el espíritu de tu madre si la hubieras conocido dijo apretándome la mano era digna de que la conocieras creía que me anonadaba nunca se había pronunciado en mi elogio palabra más grande más gloriosa Carlota prosiguió y esta mujer ha muerto en la flor de la edad cuando su último hijo no tenía seis meses de vida su enfermedad no fue larga estaba resignada y tranquila su única pena era abandonar a sus hijos sobre todo al más pequeño cuando entraba en la agonía me dijo tráemelos yo los llevé los menores no comprendían su desgracia los más grandes estaban muy afectados cuando rodearon su lecho levantó las manos al cielo y rogó por ellos luego uno tras otro los besó después les dio el último adiós y me dijo tú serás la madre como respuesta estreché su mano mucho me prometes hija mía me dijo a menudo he visto en tus lágrimas de reconocimiento que entiendes lo que hay en las miradas y el corazón de una madre ten ambas cosas para tus hermanos y para tu padre la fidelidad y obediencia de una esposa será su consuelo pidió que entrara mi padre que había salido para esconder el inmenso dolor que le abrumaba tenía el corazón hecho pedazos tú Alberto estabas en la alcoba oyó que alguien se paseaba preguntó quién era y dijo que te acercaras nos miró firmemente y su mirada tranquila mostraba la idea de que juntos seríamos felices Alberto se arrojó en sus brazos y dijo los somos los seremos el flemático Alberto estaba fuera de sí yo no me conocía a mí mismo Werner siguió ella y esta mujer debía morir oh Dios cuando algunas veces pienso cómo nos dejamos robar lo que más amábamos en el mundo y nadie lo siente con tanta fuerza como los niños los míos muchos después se quejaban de que los hombres negros se habían llevado a mamá Carlota se levantó yo temblando pero dejando el letargo que me dominaba seguí sentado y estrechando con mis manos una de las suyas debemos volver a casa dijo ya es hora quiso retirar su mano y la retuve con brío volveremos a vernos exclamé volveremos a encontrarnos sea la que sea nuestra forma nos reconoceremos me voy continué me voy por voluntad propia pero si creyera que nuestra separación sería eterna no podría soportarlo adiós Carlota adiós Alberto nos volveremos a ver creo que mañana dijo ella en tono de broma este mañana atravesó mi corazón ah ella no sabía cuando separó su mano de la mía se fueron alejando yo me quedé inmóvil siguiéndolos con la mirada a la luz de la luna me arrodillé lloré sin reserva me levanté de repente corrí a la esplanada y todavía a lo lejos bajo la sombra de los altos tilos cerca de la puerta del jardín vi brillar su blanco vestido extendí los brazos hacia ella y desapareció Sólo es eso o tuvo o salve fixedo pointo Deputy señor A adiós ES